Soy de huaraches, de una vez les digo No soy valiente, más miedo no tengo Nunca le fallo a aquel que anda conmigo Y al que me ocupe mi mano le tiendo Traigo sombrero y es muy a mi estilo Son las costumbres de donde yo vengo Me gusta ver cuando bailan los cuacos Me alegra oír cuando suena la banda Si estoy somando no me hablen de tratos Si me emociono les pago otra tanda Sé responder si se quiebran los platos Y pal más duro traigo una que ablanda Me alegra el ojo una pelea de gallos Pero más me lo alegra una doncella En el amor por suerte no batallo Pa' mí toditas las hembras son bellas Me gusta andar con ellas a caballo Y desde el monte mirar las estrellas Y este es el mentado olivo hernández Puro corona récord viejón Gracias a Dios cuento con amistades Que siempre están al pendiente conmigo No ando de malas, no tengo rivales Solamente hay uno que otro sentido La envidia no es buena entre familiares Háganle ver al que anda de lucido Soy buen amigo, eso dice la gente Siempre respeto a aquel que me respeta Jamás me verán junto a aquel que miente Ni correr de un pleito no soy atleta Pa'l perro que se anime pele el diente Camoflajeada traigo una vereta